De gobernador del estado tengo respeto, incluso cuando le planteé algunas cosas de personas que estaban detenidas, estoy muy anuente en la violación de los casos. Sé que algunos ya han fallido, todavía faltan más, y es una lucha que no vamos a dejar. Yo entiendo que él tiene cierta referencia, pero en la cena y en el acuerdo que suscribimos afirmamos que nadie se iba a meter y que se iba a dejar a la gente decidir. Yo le creo al gobernador que a pesar de que pueda tener su simpatía, debe dejar que los aspirantes desarrollen su función y traten de convencer. Tengo una buena opinión de gobernador. Tengo una clara impresión positiva de él y no voy a descalificar ninguna acción que él haya tomado. Y simplemente haré mi trabajo. Él sabe que estoy aquí. Le corrí la cortesía política y le dije que aquí estaría con mi esposa para reunirme con grupos, reunirme con personas y tener estas asambleas informativas.